El director de la Feria de Navidad en Celaya, Juan Carlos Rojas Moret, confirmó que este miércoles hará la entrega del recinto ferial a los organizadores de esta fiesta, que en este caso es la empresa Caballos. Informó que trabajarán a marcha forzada para lograr tener listo antes de que dé inicio esta feria el próximo 14 de diciembre. Mencionó que él actualmente solo tiene la responsabilidad de entregar el Ecoforum, listo para la realización de la feria, incluso con la disponibilidad de los sanitarios. Muchos detalles, baños, algunas otras cosas menores, temas de terminar lo que estuvimos trabajando todo el año y ya prácticamente están las instalaciones listas para iniciar la feria. Estarán entonces listas para iniciar la feria. Sí, estarán listas. ¿Cuántos baños estarán instalando? Bueno, nosotros vamos a utilizar los baños que siempre utilizamos, que son los que están en área libre, que son cinco módulos de baño, que son los fijos. No sé, el señor Larrón si voy a traer algunos otros baños, pero eso pues depende ya del organizador. Nosotros, en cuanto a lo que tenemos aquí de infraestructura, ya está lista. Reiteró que la feria como tal no es su responsabilidad y solo la entregará a los organizadores. No sé decirle, eso lo necesitaría preguntarse del señor Larrón. ¿Cuánto tiene usted para entregar las instalaciones? Nosotros mañana hacemos entrega a recepción de instalaciones, ya se las dejamos a su cargo al señor. Por otro lado, confirmó que la tarde de este lunes, un trabajador que participaba en las adecuaciones del techo de la estructura que colocó el gobierno del estado en la plaza principal de las instalaciones de la feria, se cayó de una altura aproximada a los 12 metros. Pero afortunadamente no perdió la vida, aunque sí tuvo fractura múltiple en una pierna. Con información de América Ortiz, reportó para Vía Noticias, Alejandro Yepes.